El fin Sinceramente viví la intensidad Y no encontré jamás fronteras Y jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Tomé solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Y si bien todo ello fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Y todo fue, puedo decir A mi manera